Y a esta hora hay muy buenas noticias para el oriente del país, pues el Canal Tro firmó el convenio internacional más importante en la historia de la televisión regional. La alianza fue suscrita en el marco del foro Andina Link 2020 que se desarrolla en Cartagena. El convenio del Canal Tro con el canal de la televisión pública alemana DW pretende intercambiar contenidos de investigación y de alta calidad cultural. Como Canal Tro es muy importante asistir a estos eventos de Andina Link porque no solo sirve para retroalimentarnos, sino también para hacer grandes alianzas con marcas como la Dolce VL que es la televisión alemana pública, donde vamos a utilizar estos contenidos para alimentar una parrilla de lunes a viernes al mediodía. Por su parte la representante de la cadena alemana Cristina Peláez aseguró que su canal maneja un importante contenido de temáticas variadas con un enfoque altamente informativo. Con información de completa actualidad mundial, europea, información también sobre Latinoamérica, tenemos magazines, programas sobre temáticas específicas de muy diverso espectro. Tenemos una programación variada, una programación que no contiene películas, contiene magazines, como te digo, sobre deporte, estilo de vida en Europa, tenemos medicina alternativa, ofrecemos conciertos en directo, patrimonio mundial. DW es un canal de origen alemán que llega a Latinoamérica a través de suscripción. Su señal también se recibe en Estados Unidos, Brasil y el Caribe. Con este convenio el Canal Tro pretende consolidar la franja de contenidos internacionales de lunes a viernes de 12 a 12 y 30 del mediodía y un segmento documental para las tardes del fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!